Indian es el estado donde el morro es nacido Quino hierba ruleteando y lo miran bien vestido Fue creado allá en Jalisco, la unión es un ranchito De buenas y malas Yo tengo el respaldo del Michael y el Tony 100% el apoyo, ya lo saben mis carnales Le doy gracias a mi padre porque fue mi padre y madre Trabajo pa' que no pasara hambre Mi familia va primero y amo a mi hijo Mateo Por ellos arriesgo el cuero y del renglo no quito el dedo Mis amigos son contados, mi familia y mis hermanos Gracias por echarme la mano Unos me dicen el Teo pa' los compas soy el Tito Por apellido Estrada y ya lo sabe la privada Unas cervezas heladas pa' matar el calorcito Con la familia bien relajadito Por ligones radicamos gente firme a mi lado Así no la navegamos con la frente siempre en alto Ya se acabó este corrido, ya me voy, ya me despido Su compateo anda al tiro Unas cervezas heladas pa' matar el calorcito Unas cervezas heladas pa' matar el calorcito Unas cervezas heladas pa' Unas cervezas helada, ya me despido Unas cervezas heladas pa'ーい Unas cervezas heladas pa'phants Las cervezas heladas pa'𝘁 Y a eres lejos Unas cervezas heladas pa'Here Unas cervezas heladas pa' 립